Siguiendo el recorrido del sector Santa Ana, vamos a entrar a un cementerio, a un cementerio muy particular, es el cementerio de las Tunas. Miren, aquí vemos justamente ese gran objetivo que tiene el Grupo Gloria, desaparecer al agricultor, al pequeño agricultor de Santa Ana. Y aquí está, el cementerio de las Tunas, a todos ustedes amigos de la provincia de Ascope, un lugar que antes floreaba muy bonito, se venía y se cogía hermosísimas tunas, que se invirtió mucho dinero para sembrar estas tunas, porque esto no sale de la noche a la mañana, se hizo todo un sistema de riego para sembrar estas tunas. Hablamos plantaciones de tunas, que en Santa Ana ya se conocía, vamos a Santa Ana a comer tunas, vamos. Y veníamos a este lugar a comer las ricas tunas. Hoy día, estamos en presencia de lo que fue una hermosa plantación de tunas. Y miren, esta es una clara muestra de cómo el Grupo Gloria amenaza la desaparición total de los pequeños y medianos agricultores. Este cementerio de tunas va a quedar grabado en la memoria de toda la población de la provincia de Ascope. Acabo de bautizar este sector como el Cementerio de las Tunas, porque eso es lo que se muestra. Un cementerio de plantaciones de tunas que le ha costado sudor, tiempo, dinero a un humilde agricultor jubilado, y que hoy día llora, se lamenta, se indigna y se siente desfallecer, porque su obra, su idea de su existencia, está plasmada hoy día en una muerte lenta y está sometida a este poder del Grupo Gloria, que lo único que hace es destruir todo lo bueno que hacen nuestros pequeños agricultores. Ahí está. Este es uno de los frutos riquísimos que mucha gente valora, muy nutritivo, pero que hoy día encontramos en este Cementerio de Tunas, que estoy seguro va a quedar grabado en los corazones de todos nuestros televidentes. Cementerio de Tunas, 30, 40, 50, 100 plantaciones de tuna, no sé cuánto hay acá, pero lo que estoy apreciando, simplemente es un cementerio de Tunas, que nos indigna verlo así, y todo por el problema del agua, y por el impedimento que ha hecho el Grupo Gloria, perjudicando así a los agricultores. Miren ustedes, y no es que yo sea patético, no, por supuesto que no, simplemente les estoy mostrando una realidad, que puede ser no solamente con las tunas, sino con las lentejas, con los frejoles, con el maíz, con cualquier otra plantación, si es que se permite el abuso continuar de este grupo empresarial, o podemos decir pseudoempresarial, porque viene destruyendo a los pequeños empresarios. Aquí está, esta es una prueba clara, muy clara, de lo que puede suscitarse en nuestro distrito, en nuestra provincia. Ya está acá, en Santa Ana, ya está sucediendo en Santa Ana, ya sucedió en Santa Ana, y los agricultores de Santa Ana, están luchando por justicia. Porque ojo, que no solamente es un problema de daño por el tema del agua, sino daños y perjuicios económicos. Porque estas plantas, señores del Grupo Gloria, se han muerto por la culpa de ustedes. Porque estas plantas, amigos del Grupo Gloria, están falleciendo por la culpa de ustedes. Por su arrogancia, por el abuso, por su desmedida ambición. Estas plantas, amigos de Casagrande, de la provincia de Escope, han muerto por culpa del Grupo Gloria. De verdad, indigna. Pero eso es lo que las imágenes les pueden mostrar a ustedes. Hagamos simplemente una simulación o una comparación con nuestras vidas. Porque estas plantas, por supuesto, tuvieron vida en su momento. Hoy día no la tienen. El agricultor tuvo esperanzas. Hoy día las están perdiendo. El ciudadano casarandino, ¿acaso no puede darse cuenta que también puede parecer como una tuna? ¿Acaso el casarandino no puede entender que de repente le pueda pasar lo que le ha pasado a esta tuna? Señores, pongámonos a pensar. Analicemos bien las cosas. Si la empresa no está proyectando el desarrollo económico, social, productivo de nuestro distrito casarande, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Esto es un tema que nos debe llevar a la meditación. El cementerio de Tunas debe de ser un reflejo claro de lo que puede pasarnos. Porque reitero, ya está sucediendo. No nos convirtamos nosotros los casarandinos en un cementerio de Tunas. No nos parezcamos a estas Tunas. Tenemos que tomar decisiones. Y juntos poder decirle a este grupo explotador, basta de sus abusos. Porque yo no quiero ser parte, yo no quiero formar parte de un cementerio de Tunas. No. Yo quiero formar parte de un distrito que tiene desarrollo económico, social, justicia, paz. Y que tiene un horizonte y un futuro. No quiero ser parte de este cementerio de Tunas. ¿Tú lo quieres ser? ¿Tú quieres ser parte de un cementerio de Tunas? Hagamos algo. Meditemos, pensemos, unamos esfuerzos. Para evitar convertirnos en otro cementerio de Tunas como el que estamos apreciando a través de las imágenes de esta cámara. Señores de Grupo Gloria, este cementerio es causado por ustedes. Este cementerio lo han construido ustedes. Este cementerio de Tunas es por culpa de ustedes. Basta de abusos. Hay que trabajar. Hay que impulsar. Hay que desarrollar. No hay que destruir. Si han venido a destruir Casa Grande, pues lamentamos mucho, pero las instituciones van a tener que hacer algo. Hoy día, 8 de noviembre, estamos aquí, en Santa Ana, apreciando el cementerio de Tunas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!